Asambleísta Luis Novoa. Asambleísta Carlos Guzmán. Gracias, señor presidente. Secretario, solicito certifique el proyecto enviado por el presidente, ¿cuántas leyes tiene? ¿Cuántas materias contiene el proyecto enviado por el presidente? Señor presidente, señor asambleísta, el señor presidente de la República envió un proyecto de ley calificado en materia económica con carácter de urgente. ¿Cuántas contiene, señor secretario? ¿Cuántas leyes? Un solo proyecto de ley. No, no, no. Respóndame lo que le estoy preguntando. ¿Cuántas materias contiene el proyecto enviado por el presidente? ¿Cuántas leyes se va a reformar? Esa no es una pregunta que le va a responder el secretario. Señor presidente, porque estamos cometiendo ilegalidades, inconstitucionalidades en este proyecto y no podemos la asamblea avalar los errores del presidente de la República. El artículo 136 lo nombra claramente. En la primera línea, los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. No tratemos de escudarnos en que es una sola materia que va a tratar varios proyectos de ley. Solicito, se lea, señor secretario, el artículo 59 y 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Proceda, señor secretario. Inmediatamente, señor presidente. Artículo 59. Ley Orgánica de la Función Legislativa. Primer debate para proyectos de urgencia en materia económica. Para el caso de los proyectos de ley calificados por la presidenta o presidente de la República de urgencia en materia económica, las comisiones especializadas dentro del plazo de 10 días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional sus informes con las observaciones que juzguen necesarias de introducir. Dentro del referido plazo se deberá considerar un plazo no menor a los cinco primeros días para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley o que consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición puedan acudir ante la Comisión Especializada y exponer sus argumentos. En ningún caso la Comisión Especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a cinco días. Artículo 60. Inclusión del informe para primer debate en el orden del día. Las comisiones especializadas elevarán los respectivos informes a conocimiento de la presidencia de la Asamblea Nacional. El presidente o presidenta de la Asamblea Nacional ordenará su distribución a los asambleístas por la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que es muy clara la ley. Se tratan dos leyes dentro de esta resolución. Y aún más, se trata de vulnerar un derecho constitucional, de que una ley ordinaria no puede ser una... reformar una ley orgánica. Por lo tanto, señor presidente, esta ley, este proyecto de ley, tiene que regresar al presidente de la República para que lo reforme y lo envíe como es coherentemente. La Asamblea no puede ser cómplice de las inconstitucionalidades e ilegalidades que comete el presidente de la República. Y más allá, el proyecto es totalmente discriminatorio con la propiedad privada, con los inversionistas privados, quienes son el eje esencial del desarrollo de un país. El hecho de liberar de manera indiscriminada la forma de adjudicar contratos a las empresas públicas, no solamente que viola los derechos de transparencia, que se vulnera los derechos de transparencia, sino que reduce notablemente los niveles de calidad de las compañías públicas que van a prestar estos servicios, porque simplemente ya no van a tener competencia. El proyecto vulnera los derechos de los trabajadores petroleros, debido a que se confisca el 12% de las utilidades que por ley les corresponde, según el artículo 97 del Código de Trabajo, con el pretexto de que será entregado a los gobiernos seccionales para invención social. Si el presidente de la República realmente quiere invertir en los gobiernos seccionales para el desarrollo social, que deje de sacar tantas propagandas y se ahorre esa plata para mandar a los gobiernos. La inversión social es responsabilidad del Estado, al cual todos construimos con nuestros fondos. Es ilógico e innecesario que el ingreso de los trabajadores petroleros sean socavados con el pretexto de esta inversión. Este proyecto de ley debe propender, estimular la inversión, y esto solo se logra cuando el gobierno limita su accionar generando seriedad fiscal y protegiendo la propiedad privada. Si realmente reflexionamos, observamos objetivamente este proyecto, violentas normas constitucionales y procedimientos legislativos, el Ecuador está muy lejos de ser un Estado de derecho, porque el presidente viola la Constitución, viola la ley y la Asamblea le da fe de eso. Por lo tanto y por lo antes expuesto, señores, no voy a ser cómplice del presidente de la República para cometer ilegalidades e inconstitucionalidades. Gracias.